Ni siquiera le quería picar play Hola Hoy no voy a hacer una introducción Como nada larga Y me van a ver con esta cara Porque hoy vamos a hacer el No Mirror Challenge Entonces Con mi celular les voy a enseñar que en verdad no tengo espejos Normalmente Ahí me veo, ¿verdad? Entonces esto Va a ser nada Cámara Cámara, cámara, cámara Cámara, 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 cámara Hola Estoy bien nerviosa Entonces bueno, vamos a empezar Como obviamente quiero que mi maquillaje dure bastante Vamos a usar el primer de Palladium As always Ok, en lo que seca Vamos a usar nuestra base Mary Kay as always En el tono beige 1 No sé si es suficiente O sea, si te quiero preguntar de que ya no tengo nada No te voy a decir nada Ya sé Porque digo Así como embarrándome Porque no sé si ya está todo difuminado o no Damn Bueno y luego vamos a seguir con la ceja Vamos a usar el lápiz retráctil de Ardell Professional A ver No sé si está enfocando Espero que sí Que no sé si es más con la ceja Así que ya está Como en la ceja Si no sé si es más con la ceja No, eso es más. ¿Cómo es que me hace? No sé. Hasta que te lo veas. Yo no me quedo tan mal porque en todo momento sentí mis pelitos. Bueno, entonces vamos a hacer nuestros ojos. Picos, fuck it. O sea, si los muchachos de internet quedaron bien, pues, o sea, yo también. Picos, yo también soy una muchacha de internet. ¿Verdad? Vamos a empezar con una sombra de transición que vamos a usar esta de aquí. Es de una paletita supuestamente de marca, ¿verdad? Me la regalaron a mis amigas, entonces sí es de marca. Esta sombra moradita de aquí. No tengo ya si se ve. De aquí. Después, para agregar una hermosa profundidad que obviamente quiero en mis ojos ahorita, vamos a agarrar esta sombra café de aquí. Y para el centro de nuestro párpado. Ah, fuck it. Vamos a usar esta sombra de aquí. Nada más dime algo. Si me estoy pintando, o sea, no me digas si está bien o no, solo si está pintado. ¿No? Si se está pintando. Si se está pintando, no me gustó que te riras tanto. Sí. Bueno, vamos a hacer nuestro contouring con nuestra paleta de Morphe. la 20 con pues con nuestra paleta de INSTUDIO como siempre con el tono satin bronzer como siempre vamos a hacer nuestros puntos de sombra siguen las pestañas vamos a usar hoy Javive Fibras Inteligentes ok en lo que secan y antes de poner nuestro delineador vamos a poner rubor estas son Javive perlas bronceadoras ok vamos a poner delineador este es de Dramatist espero que se vea chingado si no iba tan mal vamos a hacer mayor esfuerzo por poner pestañas postizas estas son de Ardell iba a decir tono pero no, no es un tono el modelo Daisy Black como iluminador vamos a utilizar esta paleta de Anastasia Glow Kit que acabo de adquirir y vamos a usar el tono Amber Gold que es este de aquí y voy a agarrar un poquito de Snow que es este de aquí y ya por último por qué no unos lágrimas no fichas no sé si se vea es el tono de Mencia de que es el cabello no sé si estoy ready se vea bien hey no queda tan mal las cejas creo que en el próximo video puedo recrear estos ojos bien bueno este es nuestro look de hoy muchas gracias por sintonizarme espero que te guste y lo puedas recrear en tu casa bromi no, no es cierto muchas gracias por estar aquí gracias por ver este challenge que se llama No Mirror Challenge no es tan fácil como parece de hecho creo que no parece nada fácil pero los videos que ya existen en internet lo hacen ver muy fácil y las chavas quedan de que hermosas pero bueno volvamos a la realidad así es como queda uno sin verse si puedes y si quieres haz tu No Mirror Challenge ponme en los comentarios tu link vamos a verlos posteame fotos sígueme en mis redes sociales y ponme ahí de que sí lo hice y no lo hice etcétera espero que les haya gustado gracias por estar aquí no olvides suscribirte a este canal y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube gracias por estar aquí no queda más qué rico